Contentísimos realmente porque esto es un logro. Cuando realmente hay voluntad, decisión, política, compromiso, el tema también lo que es predisposición del personal, se pueden lograr muchas cosas, ¿no? Ahora, técnicamente, ¿qué es lo que ha cambiado? Más allá de para que la gente más o menos tenga una idea, ¿no? Se hizo una remodelación edilicia, trasladando todo lo que era el centro de documentación rápido y se centralizó acá en Casa Central, teniendo todo lo que es la parte identitaria, documentos y DNI, más toda la otra parte registral, correspondiente al registro civil de inscripciones, ¿no? ¿El archivo también continúa acá? Continúa. Se hizo una gran modificación y remodelación a nivel de los tres pisos. Subsuelos, donde funciona archivo, planta baja, donde tenemos nuevas oficinas ahora, con nuevos mobiliarios, y planta alta. ¿El centro de documentación rápida no funciona más, entonces, o sí? ¿Va a funcionar acá en Casa Central? Por eso, ¿ahora se centraliza todo acá? Acá, va a ser el centro de documentación rápida. ¿Los horarios y los días continúan igual? Salvo lo que es Santa Justina, San Vicente y Parque de la Ciudad, que van a empezar a trabajar de lunes a viernes, en horario matutino y vespertino también. ¿Cuáles son esos horarios? De 8 a 13 horas, como sería Casa Central por la mañana. Casa Central también trabaja lo que es nacimiento y defunciones por la tarde, y todo lo que es la parte identitaria. Y también de 16.30 a 20 horas, lo que es Santa Justina, Parque de la Ciudad y San Vicente. Esto es para acentuar lo que es la gente tome conciencia de que tienen que cambiar, de que tienen que renovar el documento, teniendo en cuenta que se vence ahora a fin de año. Exactamente. Se están dando todas las posibilidades para que la gente pueda concluir a los que trabajan en la mañana de tarde o a la Rebellar, ¿no? ¡Gracias!